Quienes, quienes, ya yo Uh, yeah, uh, yeah, uh, uh, hey Ey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que venga la poli Ey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Vivo como a mí me da la gana Vivo sin preguntar nada Chicas malas, ropa cara Ahora visto lo que copia el Zara Sube grave, siente los colores Soy de Baleares, sol y vacaciones Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que venga la poli Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Vivo como a mí me da la gana Vivo sin preguntar nada Chicas malas, ropa cara Ahora visto lo que copia el Zara Sube grave Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que venga la poli Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Vivo como a mí me da la gana Vivo sin preguntar nada Chicas malas, ropa cara Ahora visto lo que copia el Zara Sube grave Se siente loco Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que venga la poli Hey, shorty, muevese, buddy Prendete el Philly, gástate el money Quiero otro mili, quiero otro rolli Fiesta en mi casa hasta que Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Ajá, yeah, uh Mami, tengo grandes planes Ajá, yeah, uh Ay, 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 sigue contando y no pares Vivo como a mí me da la gana Vivo sin preguntar nada Chicas malas, ropa cara Ahora visto lo que copia el Zara Sube grave, se siente los colores Soy de Baleares, sol y vacaciones Kiris allá pares, dejan que le robes Gracias por ver el video